Bueno, las empresas también se preparan para incrementar sus ingresos en estas próximas vacaciones. Saludamos con mucho gusto y como siempre a Roberto Zapata, vicepresidente de Coordinación Turística de Concanaco, Servitur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Lucero? Ya listos. Ya listísimos para irnos todos de vacaciones. Ojalá que tú también te vayas. ¿Qué derrama económica esperan? Fíjate que estamos esperando una derrama económica de 347 mil millones de pesos, que en términos comparativos es un 3.5% adicional a lo que estuvo el periodo anterior. Estamos comparando verano contra verano, con la única situación de que el verano, en este caso, se considera del 15 de julio al 22 de agosto. Pero te voy a confesar algo muy interesante. A partir del cambio del calendario escolar, que ya se dio de facto este año, a partir de lo que anunció nuestro secretario de Educación, en el que se pidió a las diferentes escuelas hacer un reajuste en función a sus propias condiciones también de temporalidad, nosotros estamos ya considerando un par de semanas previas que comenzaron las vacaciones, de hecho, y esto nos trae una condición bastante interesante y con una expectativa interesante. Salvo que sí hay alguna situación de carácter de preocupación que nos tiene un tanto cuanto ahí inquietos, que es el hecho de que por el tipo de cambio empezamos a sentir que se empieza a derivar alguna situación inflacionaria hacia lo que es el costo de algunos insumos y de algunas situaciones, y sentimos que esto pudiera demeritar, pudiera quitarle un poquito capacidad al gasto de lo que tradicionalmente tienen los turistas en términos generales. Entonces, fuera de esta condición, creemos que se viene bien. Y la otra parte, que ahora sí que todos sabemos, que es la situación de los bloqueos que se están dando en distintas partes del país, Oaxaca, seguimos muy preocupados, inclusive ha habido manifestaciones muy puntuales por parte del secretario de Turismo, de que la parte de la guelaguetza probablemente sí está corriendo un peligro absoluto, de que en la parte de Huatulco sí se está considerando, de que puede haber un decremento comparativo muy importante contra lo que fue precisamente el periodo del año pasado, que estaba más o menos como en el 44% durante este mismo periodo de ocupación, y se está considerando que pudiera estar en el rango de los 33%, imagínate. Roberto, en este punto del dólar, ¿podríamos considerarlo como un efecto Brexit o no tanto? No, no. Mira, el efecto que eventualmente puede tener el famoso Brexit en el país, es el que sí los flujos de turistas que vienen de Inglaterra, en determinado momento, sí se pudieran contraer. Eso es la verdad. Y sobre todo se pudieran contraer en lo que es la Riviera Maya, que es a donde tradicionalmente llegan, porque ellos tienen dentro de lo que es su propio formato, vacaciones bastante largas, entonces los esquemas de All Inclusive que se tienen en estas zonas del país han sido tradicionalmente muy atractivos, y sí se percibe que pudiera haber algún cierto decremento, y el hecho de haber un decremento podría significar el que las ofertas de esas zonas de la Riviera pudieran salir con precios disminuidos en contra de lo que es tradicionalmente la parte que han venido conteniendo muy bien, que es el precio promedio que ha sido bastante satisfactorio. Semanas previas al periodo vacacional es cuando evidentemente se empiezan a hacer las reservaciones y los empresarios empiezan a ver qué porcentaje más o menos llevan antes del periodo vacacional. ¿Ustedes tienen ya alguna lista de los destinos que estén registrando casi al 100%? Bueno, traemos ya una visión que dentro de lo que es este periodo vamos a tener cerca de 63 millones de turistas que van a estar saliendo, y esto sí es incremental contra el año pasado, esto ya es un incremento interesante. Los lugares que estamos viendo que eventualmente van a sufrir alguna situación de contracciones, los que te mencionaba, no solamente la parte de Oaxaca, igualmente Michoacán puede sufrir alguna contracción, la parte de Chiapas, a pesar del puente Chiapas, que es precisamente un puente carretero que comunica en forma por demás interesante la conectividad entre lo que es Veracruz y el propio Chiapas, sí, honestamente, se está sintiendo que pudiera haber algún tipo de bloqueo para irse a San Cristóbal de las Casas y todo este tipo de lugares. Y por otro lado, el país reacciona de último momento, o sea, sí acostumbramos que las reservaciones en términos generales se den en el último tramo de lo que es el periodo vacacional, ese es un factor de hecho cultural que tenemos dentro de lo que es México, entonces creemos que puede haber todavía lo que en inglés se llama un pick-up de último momento que pudiera incrementar precisamente los niveles ocupacionales. Creo que va a estar alrededor, lo que estamos calculando es que puede estar alrededor del 64% de ocupación, todo lo que es el país en términos generales, y como tú bien lo dices, sí estoy esperando que la zona de Cancún, Rivera Maya, todo esto esté verdaderamente en niveles del 97%, y la parte interior del país va a estar oscilando por ahí de los 65%. Roberto, muchísimas gracias por la plática, le estamos dando seguimiento a todo este tema durante todo el periodo vacacional. Muchas gracias. Pues gracias a ti, muy amable. Roberto, saludo a la vicepresidenta de Coordinación Turística con Canaco, Sergio Victor.